Dicen que fue las noches Y ya no más se la iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se extremeció al oír su llanto Como sufrió por ella que está en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Es mía Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal De pasión mortal Moría Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola con las puertitas de par en par Juran que ese paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía le espera Que regrese la desdichada Cucurucoco Cucurucoco No llores No llores Las piedras Las piedras jamás Las piedras jamás De amores De amores Cucurucoco 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 Marc Cucurucoco Gracias por ver el video.